¡Saludos! Bienvenidos a nuestro curso de Estadística para Adultos, donde vemos diferentes metodologías estadísticas usadas en la investigación. En este caso vamos a ver el modelo animal simple para medidas repetidas y su utilización en la cría y mejoramiento genético animal. Así que ¡vamos allá! ¿Qué es el modelo lineal para medidas repetidas o el modelo animal para medidas repetidas? Es simplemente un modelo lineal mixto donde tenemos medidas repetidas en un animal. Es decir, para un carácter tenemos varias medidas que se toman en la vida de un animal. Y por lo tanto tenemos una correlación significativa entre los registros subhesivos de ese animal. Es decir, una correlación intraclase. Esto nos lleva a ajustar los modelos que tengan en cuenta estas correlaciones para así obtener un valor genético de cada animal utilizando toda la información disponible. Ahora vamos a estudiar cómo es el modelo en estadística. Vamos allá. Ahora vamos a ver cómo es el modelo lineal mixto para medidas repetidas. Donde tenemos I es igual a XB más ZA más WP más XI. Donde sabemos que I es la variable respuesta o los datos o el carácter que va a ser conectido para el proceso de mejoramiento genético. XB es la parte del modelo que contempla los efectos fíos del modelo. ZA es la parte del modelo que contempla el efecto aleatorio, en este caso el efecto directo del animal. Y WP es la parte que contempla el efecto ambiental permanente, que también es un efecto aleatorio. Y E es simplemente el error residual. Entonces, bajo este modelo y bajo este concepto, tenemos que la varianza de los efectos aleatorios, en este caso serían A, P y E, va a ser igual a E, la varianza de A va a ser igual a G, la varianza de P va a ser igual a I, multiplicado por la varianza ambiental permanente, y exilom simplemente va a ser R, y las covarianzas van a ser matrices nulas. Por lo tanto, esto va a ser igual, si sabemos que G es igual a A para la matriz de parentesco multiplicada por la varianza genético-identiva, y sabemos que R es igual a la matriz de identidad multiplicada por la varianza de los residuos, entonces tenemos que la varianza de los efectos aleatorios va a ser A por el signo al cuadrado A, 0, 0, 0, 0, y por la varianza ambiental permanente, 0 y 0, y aquí vamos a tener la matriz de identidad multiplicada por la varianza residual. Ahora vamos a ver cómo son las ecuaciones normales de Henderson para este modelo. ¡Vamos allá! Ahora vamos a mostrar las ecuaciones normales de Henderson para este modelo con medidas repetidas. Las ecuaciones normales de Henderson van a ser entonces X transpuesta por X X transpuesta por W y X transpuesto por Z y vamos a tener W transpuesto por X W transpuesto por W más la matriz de identidad por el escalar lambda para la varianza ambiental permanente y W transpuesto por Z aquí vamos a tener Z transpuesta por X Z transpuesta por W y aquí voy a tener Z transpuesta por Z más la inversa de la matriz parentesca multiplicada por el escalar alfa todo esto multiplicado por los parámetros desconocidos en este caso beta A y P y esto igualado al vector del lado derecho de las ecuaciones en este caso va a ser X transpuesto por I W transpuesto por I y Z transpuesto por I ahora tenemos que conocer cuáles son los valores de alfa alfa va a ser igual a simplemente 1 menos la repetibilidad del modelo entre el índice de herencia y alfa para la varianza ambiental permanente es decir, este que está aquí va a ser igual a 1 menos la repetibilidad entre la repetibilidad menos el índice de herencia ahora ya tenemos estructuradas las ecuaciones este normal y de Genderson para el modelo y ya mixto vamos a hacer un pequeño ejemplo utilizando datos sucesivos de animales vamos allá ahora vamos a construir las ecuaciones normal y de Genderson sin tener que hacer el producto matriciano simplemente vamos a contar observaciones aunque se puede hacer de las dos maneras tirar el mismo resultado este algoritmo es mucho más rápido comenzando en la primera posición de X transpuesta por X vamos a a poner el número de observaciones 1, 2 y 3 y ponemos 3 luego en la segunda posición vamos a poner el número de datos del primer animal que son 2 y luego el número de datos del segundo animal que es 1 luego vamos a repetir este proceso aquí y aquí como esta matriz es simétrica lo que puse aquí tengo que ponerlo aquí por lo tanto voy a poner 2, 1 y 2, 1 aquí también ahora para este segmento voy a colocar simplemente una parte de W transpuesta por W sin contar esta parte de la matriz identidad multiplicada por el escalar alfa para la varianza ambiental permanente es decir por ahora solo voy a colocar esto entonces aquí voy a colocar el número de datos del animal 1 luego aquí voy a colocar 0 aquí voy a colocar 0 por la simetría de la matriz y aquí voy a colocar el número de datos del animal 2 lo mismo voy a colocar aquí lo mismo voy a colocar aquí y lo mismo voy a colocar aquí pero aquí con el paréntesis de que solo estoy colocando Z transpuesta por Z sin contar la parte de A menos 1 por alfa es decir que aquí y aquí tengo que hacer una modificación luego sabemos que se está multiplicado por el vector de parámetros desconocidos que se llama mi 1 P1 P2 A1 y A2 esto está igualado al vector del lado derecho que para este caso simplemente la primera posición va a ser la suma de todos estos datos en este caso 10 más 15 más 12 sería 5 7 aquí sería 3 entonces en este caso aquí sería 37 aquí voy a poner la suma para el animal 1 es decir esto que sería 25 aquí voy a poner el dato del animal 212 y repito 2 veces y ya tengo armado el vector del lado derecho de las ecuaciones ahora se nos falta modificar estas dos matrices agregándoles esto y esto así que vamos allá ahora tenemos que calcular los escalares alfa que se utilizan para resolver las estaciones reales de Henderson sabemos que el escalar para la valianza mental permanente va a ser simplemente 1 menos la repetibilidad entre la repetibilidad menos el índice de herencia si asumimos una gradibilidad del 50% y una repetibilidad del 60% vamos a tener que alfa de la valianza mental permanente va a ser igual a 1 menos 0,6 entre 0,6 menos 0,5 ahora si seguimos aquí esto va a ser igual a 1 menos 0,6 va a ser igual a 0,4 entre 0,6 menos 0,5 va a ser igual a 0,1 y esto igual a convertir de transfracción que sería 4 sobre 10 entre 1 sobre 10 si multiplicamos el tren 4 por 10 40 y 10 por 1 es 10 este 0 se va a poner este y por lo tanto te queda 4 entre 1 y todo el número dividido entre 1 es el mismo número por lo tanto esto es igual a 4 por lo tanto el escalar alfa para la valianza ambiental permanente es igual a 4 ahora vamos a calcular el escalar alfa para la parte de Z transpuesta por Z vamos allá ahora vamos a calcular el escalar alfa para la parte del modelo que tiene Z de la parte por Z sabemos que alfa entonces va a ser igual a 1 menos la repetibilidad entre el índice de Ritz esto va a ser igual a 1 menos 0,6 entre 0,5 entonces esto es igual a 0,4 entre 0,5 por lo tanto esto es igual a 4 entre 10 entre 5 entre 10 aplicando la ley de extremos esto va a ser igual a 40 sobre 50 este 0 se va con este te queda 4 entre 5 por lo tanto 4 entre 5 va a ser 0,40 aquí sería 5 por 8 40 a 40 son paro por lo tanto alfa va a ser igual a 0,8 ahora tenemos los dos escalares alfa para calcular las ecuaciones normales de géneros ahora vamos a multiplicarlos vamos allá ahora ya tenemos calculado el escalar alfa y el escalar alfa para la varianza ambiental permanente y solo nos gustaría calcular entonces W transpuesta por W más la matriz identidad para instalar alfa para la varianza ambiental permanente y eso va a ser igual a W transpuesta por W sabíamos que era 2,0 0,1 más la matriz identidad de tamaño 2 por 2 multiplicado por 4 que es el escalar alfa para la varianza ambiental permanente entonces esto va a ser igual a 2,0 0,1 más esto multiplica todos los elementos de la matriz sería 4,0 0,4 y efectuando la adición matricial esto va a quedar como 6,0 0,5 ahora tendremos que hacer lo mismo pero para 7 transpuesta por Z más A a la menos 1 por alfa vamos a ver ahora vamos a calcular 7 transpuesta por Z más A a la menos 1 por alfa sabemos que 7 transpuesta por Z es 2,0 0,1 más A a la menos 1 la inversa de la matriz paretesco y por las reglas de Gilerson sabemos que es una matriz de identidad cuando no se tiene genealogía en los datos eso por lo tanto multiplicado por 0,8 multiplicamos el espaláculo de la matriz y tenemos 2,0 0,1 más 0,8 0,0 0,8 y por lo tanto finalmente tenemos 2,8 0,0 y 1,8 ahora ya tenemos todos los elementos para armar las ecuaciones normales de Henderson vamos allá ahora por último tenemos que solucionar las ecuaciones normales de Henderson y eso se hace pasando a invertir la matriz de coeficientes es decir la matriz que tiene estos elementos elevado a menos 1 y multiplicarlo por el vector del lado derecho es decir la solución va a ser igual a la inversa de la matriz de coeficientes por el vector del lado derecho como tenemos aquí y esas soluciones haciendo la operación material van a ser estas que están aquí donde la primera solución esta corresponde a mi estas dos corresponden a la variante de semitas permanentes P1 y P2 y en todos dos corresponden al valor genético de los animales 1 y 2 también sabemos que el D la diferencia esperada de la progenie es la mitad del valor genético que se estimaron de las ecuaciones normales de Henderson cuando no es un modelo reproductor por lo tanto la diferencia esperada de la progenie de la normal 1 va a ser lo que estimamos entre 2 eso va a ser igual a 0,0695 y también la segunda va a tener el mismo valor pero negativo que queremos ver con esto como esto y esto son efectos agregatorios y por definición la esperanza matemática de un efecto agregatorio llamemos A va a ser igual a 0 es decir la media o el promedio de las soluciones de los efectos agregatorios es 0 y como pueden ver se cumple la propiedad porque a esto les estamos subiendo valores 0 entre el número de datos y 0 por lo tanto ya tenemos aquí el valor genético del animal 1 y el valor genético del animal 2 por supuesto estas estimaciones no son muy confiables porque tenemos pocos datos pero utilizando más datos más información genealógica y ajustando los efectos fijos podremos estimar valores genéticos muy representativos de la población muchísimas gracias gracias